¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Inés Osorno, Inacap Osorno, Inia Remewe. Bueno, para conversar sobre este tema de futuro con una visión positiva, vamos a presentar a Ramón Rubio, director ejecutivo de AIP, Seosorno. Muy bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias. Y además nos encontramos con Luis Rosales, encargado de Desarrollo de Negocios de Cobrincel. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, por apoyarnos también como emprendimiento local, porque nosotros justamente queremos abordar estas temáticas relacionadas con el futuro para el sur de Chile, ligadas al comercio, ligadas a la logística. En relación al comercio, Ramón, ¿qué opinión tienes o qué visión tienes tú hoy del momento que hoy vive el comercio del sur de Chile? Bueno, yo creo que como muchos otros sectores, el comercio está en una etapa compleja, el mundo se ha hecho cada vez más competitivo, los márgenes son menores, y hoy día la pelea es contra grandes actores. El sur de Chile se ha caracterizado y durante mucho tiempo se caracterizó por tener comercios locales, emprendedores locales que hacían y entregaban y prestaban un servicio de intermediación, de comercialización. Para entrega de productos, voy a partir un par de décadas para atrás, donde, oye, traían la ropa de Santiago y la vendían en Osono o en Puerto Montt. Bueno, eso desapareció. Hoy día hay grandes cadenas que ya no solo traen de Santiago, traen de China. Y por lo tanto, es una nueva forma de ver el comercio y es a lo que hay que adecuarse. Yo creo que siempre va a haber espacio para el comercio local, siempre va a haber espacio para nuevo emprendimiento, para la innovación. Pero hoy día hay que entender que cambió absolutamente la forma de hacer el comercio. Y justamente en relación a esa fase que estamos viviendo, relacionado con la logística que sustenta el comercio exterior, ¿podrías hacernos algún alcance, en tu opinión, el estado hoy del comercio exterior? Bueno, como Ramón decía, la verdad es que todas las empresas del sur que comercializan productos para agricultores o para la zona, la verdad es que se está viendo enfrentadas a competir con las grandes empresas. Y por lo tanto, nuestros clientes o nuestros proveedores principales son extranjeros. Y la verdad es que ahí la logística juega un papel súper importante. Yo creo que tenemos mucho para hacer, para crecer acá en la zona. Nosotros actualmente estamos utilizando principalmente los puertos de la zona central. Habría que pensar, ¿no es cierto?, de utilizar los puertos de la zona sur. Y hacer efectivamente la parte logística mucho más expedita para la entrega de nuestros productos. Bueno, con esas reflexiones de contexto, le queremos invitar a ver una nota del contexto de la logística y el comercio. Y sobre todo, también pensando en que el comercio es parte que da explicación un poco al origen de la civilización y las culturas. Así que vamos a ver esa nota y regresamos después con los comentarios. El comercio nace en la prehistoria del hombre cuando se inicia la agricultura de subsistencia, donde todo lo producido era consumido por los agricultores y sus familias. El uso de la fuerza animal, herramientas, mejoramiento de semillas y del suelo permitieron que los cultivadores de la tierra obtengan mayores cosechas que podían intercambiar con el trueque y luego como una actividad comercial de compra y venta. El comercio o transacción de un bien o servicio a cambio de otra cosa o valor es una actividad que ha permitido el poblamiento de zonas remotas, impulsando la búsqueda de nuevas rutas y consumidores. Recordemos las razones de Cristóbal Colón para emprender su viaje hacia las Indias Orientales y buscar nuevas rutas para adquirir bienes. Cuando en 1492 descubre América, sin darse cuenta de haber demostrado la redondez del planeta Tierra. En el sur de Chile, viajeros del siglo XIX permitieron que hoy los descendientes de comerciantes árabes sigan siendo protagonistas del comercio local. Los padres llegaron de Siria, de la ciudad de Alepo, ¿cierto? Se instalaron en la ciudad de Río Negro con comercio de abarrote y de género y de ahí siguió la tradición. Mi señora también dejó de ser profesora y se hizo comerciante para seguir la tradición. Hoy día tiene su local comercial, ella lo maneja como una pequeña empresaria. La producción agropecuaria de Osorno permitió el desarrollo de actividades comerciales como curtiembres, fábrica de muebles, aserraderos, molinos. Así se forma el Banco Osorno y la Unión, con el objetivo de pagar a los trabajadores del campo y dar seguridad para el manejo de grandes montos en forma segura y cumplir con proveedores o todo tipo de gasto e ingresos. Lo que se ha conservado desde esos tiempos es el poder que tiene el sector agroalimentario en la generación de economía local. Con el paso del tiempo podemos notar que cada vez más los clientes buscan alternativas que se ajusten a sus necesidades, premiando la atención personalizada. La medida que somos capaces nosotros de poder llegar hacia un consumidor en otro ámbito, de darle un mejor servicio, el consumidor que además cada día es más exigente, cada día es más informado, hace las cosas y anotan pasionalmente, sino que es mucho más racional. Ahí es donde tenemos que marcar la diferencia, de tal forma que ese turista, ese consumidor, vuelva a generar compra, a generar turismo y a generar actividad. No hay que tener ánimo, hay que estar contenta y dispuesta, y hay que estar en sus negocios. Yo por lo menos, mi negocio, yo veo que lo que no hemos permanecido por el tiempo, es que yo siempre estoy, yo siempre digo que mi tienda es un lugar de encuentro, porque mucha gente viene aquí a conversar, a pasar un momento agradable, si tienen algún problema, si tienen frío, les ofrezco un café, o sea que este es un lugar de encuentro. Son ellos los privilegiados para optar a condiciones preferenciales y con una forma de pago cómoda a su realidad. El comercio ofrece posibilidades de ingresos para muchas familias vulnerables, que tiene a los ambulantes como una imagen característica de nuestras ciudades. Locales, sí, pero es que está tan caro. Ahí estamos, el local mío. Ahí y este, 600.000 pesos en un local chico. ¿Y a dónde uno? También es una competencia que afecta al comercio formal. Esto podría ser diferente si se fomentara el comercio ambulante de quienes venden artesanías o manualidades de su propia fabricación. El mercado, las ventas bajan, floja es la gente. Va a pasar aquí, nos pasan, nos miran y compran. Aquí es importante la presencia del comercio establecido, que cumple con las exigencias laborales y tributarias que las normas vigentes en Chile exigen. Tenemos en el Congreso un proyecto de ley de la polifuncionalidad. Polifuncionalidad que le va a afectar al comercio pequeño particularmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno empieza a ver? El empresario siempre se va a ir adaptando. Al final, con más sufrimiento, con menos sufrimiento, pero siempre va a ir viendo cuáles son las oportunidades que se le presentan. Y claramente aquí el factor tecnológico es una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder seguir desarrollándose. Uno de los principales cambios del comercio en las ciudades del sur de Chile es la creciente presencia de los grandes centros comerciales o malls que concentran muchos negocios, flujo de clientes y con horarios de atención extendidos. En los comercios locales, para marcar la diferencia con el llamado retail de grandes superficies, el dueño atiende al cliente, fijando condiciones para fidelizarlo y atender sus necesidades específicas. Uno, como comerciante detallista, no puede competir con ellos, pero tenemos la tradición, sí, de comerciante, de tener la relación íntegra, ¿cierto?, con el consumidor, que es algo importante. Es lo que nos se hace en las grandes tiendas. Hoy, el comercio electrónico es una oportunidad de futuro porque permite flexibilidad de compra, descuentos exclusivos y la comodidad del despacho a domicilio. 12 millones de chilenos tienen acceso a internet. 95% de penetración en redes sociales tiene Chile. Un 70% lee comentarios sobre productos o servicios antes de comprar. El 79% se informa con su teléfono antes de decidir una compra. Al comprar algo, usted espera que llegue a tiempo y que sea lo que compró. Aunque parezca obvio, muchas veces lo recibido no corresponde al modelo o versión vendida. Aquí cobra importancia la logística o sistema que enlaza la producción y los mercados, separados por el tiempo y la distancia, sobre todo cuando hay devoluciones o cambios. Eso está inserto en un mundo globalizado como el que tenemos hoy día. Y eso significa que todos los esfuerzos y cómo vamos comunicando la logística con el comercio, la logística con el turismo, por lo tanto, creo que son elementos que van absolutamente afiatados unos con otros. En un mundo globalizado, poder comprar localmente bienes que están disponibles a nivel global es una oportunidad que en Chile es posible gracias a los numerosos tratados de libre comercio que tiene nuestro país. A mí me tocó hacer una capacitación a microempresarios. Fueron 40 microempresarios y uno de ellos me invitó a la inauguración de un local donde él empezó a exportar trajes, los famosos tutús, que son los trajes que usan los chiquillos que estudian ballet. Un microempresario que esté exportando ya es un tremendo logro, por lo tanto, si él fue capaz, ¿por qué no los demás? La interdependencia de las distintas economías va a ser mucho más cercana y más real. O sea, yo veo, en el caso nuestro, en América Latina mucho más integrada, los sistemas portuarios, los sistemas de carreteras, las relaciones, por ejemplo, de gas de los distintos países o generaciones de energía. Yo veo un sistema integrado de energía en América Latina que nos permita hacernos cargo de los distintos ciclos que hay de cuando haga frío en América del Sur y América del Norte, poder, lo que se está generando en un lugar, consumirlo en otro lugar. Pero también es importante mejorar la conectividad física con rutas de alto estándar, como se espera que sea la carretera 215 que conecta Osorno con Puyegüe y el sur argentino. Lo que pasa es que el transporte en la actualidad es sumamente competitivo y es a raíz de este engrandecimiento, diría yo, de los mismos camiones. Hay una tecnología que está a años luz de lo que estaba en esa época. El transporte de carga por carretera ha tenido un rol relevante en Osorno, marcando pauta en el sur de Chile. En aquel entonces teníamos petróleo barato, nosotros benzina especialmente, le llamábamos benzina a los argentinos, así para callados. Así como Cristóbal Colón tuvo al transporte marítimo como su sello, y los camioneros osorninos generaron una historia épica en las carreteras, el futuro del comercio y la logística tiene una apuesta en el envío y recepción de carga y personas a través del aeropuerto de Osorno, denominado como ZOS globalmente. Esperamos que esta conexión nacional e internacional nos permita seguir construyendo el futuro del sur de Chile. Bueno, después de ver esta nota de contexto del futuro de la logística y el comercio, vamos a revisar con nuestros invitados, junto con agradecer también a quienes hacen posible este programa, relacionado con lo que ha sido la trayectoria, revisamos la trayectoria del comercio en el mundo, ¿cierto?, para las civilizaciones, en Osorno, que han visto ustedes desde su llegado a Osorno, que entendemos que ha sido hace un poco más de una década, ¿cierto?, que han visto el desarrollo del comercio en Osorno. El caso particular, yo llegué a Osorno en el año 2003, y si es cierto, no son muchos años, es que soy realmente nuevo en la zona, han habido hartos cambios, de hecho hay muchas tiendas del retail que no estaban presentes ya en aquella época, no teníamos mall en aquella época, añorábamos un mall y había poca competencia, había una multitienda, que era la gran multitienda, que era multitienda, mall todos juntos en un espacio, y por lo tanto los niveles de competitividad eran bastante más bajos, eso sin duda que ha cambiado y ha evolucionado mucho, y hemos visto que muchas tiendas han ido desapareciendo, lamentablemente en algunos casos, y otras han tenido que ir mutando, transformándose para poder competir frente a los actores que tenemos hoy día, tanto en el retail de la industria del vestuario, que se yo, como en la industria de la construcción, hay también empresas que están presentes y que hacen muy competitivo el mercado para todo lo que son ferretería o sectores del rubro de construcción localmente. Bueno, yo en relación con el tema del comercio local, yo tengo relación con los gremios, la Multimedia del Osono, que también nos apoya en este programa, nosotros hemos visto y analizado que hay una oportunidad en el tema de la asociatividad, es decir, un pequeño comerciante, como veíamos en décadas pasadas, que podía subsistir en forma independiente, hoy la verdad es que debe trabajar agrupado, y en ese sentido es muy importante el rol que cumplen las cámaras de comercio, tanto de comercio de industria como de comercio detallista, en Osono y otras ciudades del sur de Chile, porque permite compartir prácticas, permite establecer relaciones, permite fortalecerse además, y no en contra de los grandes del retail, sino que en un complemento, ¿cierto? Puede haber una diferencia ahí en la atención, en conocer a su cliente con nombre y apellido, hay otro trato. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo claro de lo que significa la asociatividad y cómo se puede salir adelante en el caso de Coprincel. Modelo cooperativo de Coprincel. Modelo cooperativo, y lo que ustedes han hecho es fantástico. Bueno, la verdad es que el modelo Coprincel ha servido a poder estar, seguir presente, seguir creciendo año a año, porque así como ha crecido el comercio, tanto de las grandes cadenas nacionales, en el área agroindustrial, también ya llegaron todos los competidores acá a la zona. Por lo tanto, sin esa reconversión hacia el cliente, la verdad es que se hace súper difícil. El comercio precio a precio, la verdad es que a veces es poco sustentable en el tiempo. Nosotros creemos, y creo que la industria regional debe pensarlo así, que tiene que ir enfocado a ser cliente y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y me imagino que a un nivel, a una escala mínima necesaria, porque si es cierto, puede haber una orientación al cliente, de acuerdo, por ejemplo, al modelo de negocio que tienen ustedes, se requiere una escala mínima para poder sustentar toda esta estructura. Bueno, la verdad es que si tú piensas, para poder hacer las importaciones, o poder manejar logística, si no tienes volumen, es súper difícil. Entonces, así como tú dices la asociatividad de las pequeñas empresas, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, o toda la industria, o todo el comercio, teniendo volumen, podemos manejar mucho mejor lo que es la logística. Y en relación a, es importante, consideras tú, el tener una base local, el tener ejecutivos, el tener estructura a nivel de la ciudad, y no solamente a través de catálogos, comercio electrónico, sigue siendo importante en el comercio local esta presencia, ¿no? Actualmente, sin duda, que es súper importante, es decir, la transferencia de tecnología a través de profesionales, por el momento es la forma como se están haciendo los negocios, ¿ya? Creo que en el futuro, obviamente, que el comercio agrícola online va a tener una cabida bastante fuerte acá en la zona. Y hay que estar preparado para eso. Es decir, no se puede pensar que el comercio sornino va a estar como hace 10, 20 años atrás. Hay que ir creciendo y hay que ir viendo los modelos que actualmente son exitosos a nivel del mundo. Y en ese sentido, la importancia que tiene la capacitación, ¿cierto?, de los propios comerciantes, no solamente del recurso humano, de los colaboradores más jóvenes que están hoy formándose, sino que de los propios comerciantes, sea grandes empresarios o pequeños comerciantes, el un poco interiorizarse de lo que significa esta gran caja negra para muchos de nosotros, que es el comercio exterior, no por lo malo, sino que por lo desconocido. ¿Qué rol ves tú ahí en el tema de la capacitación, el rol que cumple la institución de educación técnica superior? Bueno, fundamental. Si las instituciones de educación no estamos para formar y desarrollar las competencias que se requieren para el mundo en el que vivimos... Para los actores presentes y los futuros. Y los futuros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que estar preocupados por eso. Y aquí siento yo que hay dos aspectos que a nosotros, como institución de educación, nos preocupan y nos ocupan de manera permanente. Lo primero tiene que ver con la irrupción de nuevas tecnologías. La penetración de Internet hoy día es tal en nuestro país, el comercio electrónico es cada vez mucho más amplio. La forma de hacer los distintos procesos va incorporado tecnología de manera consistente y de manera permanente con mucha evolución. Pronto se va a lanzar un teléfono de una marca muy conocida y hay una expectación mundial respecto de aquello y eso se está haciendo paulatinamente. Y eso está ocurriendo en todo ámbito de cosas. Por lo tanto, ese tema para nosotros es una ocupación permanente en la formación de nuestros técnicos, nuestros profesionales, con una sensibilidad particular respecto del uso de tecnología. Tenemos que tener un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Hoy día no es una opción querer aprender a usar el computador. O sea, a todas las personas que hoy día hacen trabajo, comercio, no es opción, no es opcional. No es que a mí no me gusta eso. Yo me he encontrado hoy día, digamos en estos tiempos, con gente que dice, no, es que yo no soy, yo soy de terreno, entiéndeme, yo no meto el computador. Y eso la verdad es que sencillamente decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en este mundo, quiero quedar obsoleto. Justamente este mundo es una mezcla entre lo físico y lo digital. Y en ese sentido las tendencias que mencionaba Ramón y lo que estamos hoy revisando tiene que ver con las tendencias de futuro que se van a producir, creemos, y es nuestra apuesta, ¿cierto?, en ser todo ese futuro. Por esa razón es que hemos preparado una nota relacionada con las buenas y mejores prácticas y tendencias del comercio y la logística. Vamos a verla y regresamos con comentarios respecto a lo que estamos conversando. Chile es un país que tiene una población pequeña, donde una porción mucho menor entiende la importancia del comercio exterior para lograr condiciones ventajosas entre sus habitantes. Nuestra apertura comercial hará que las importaciones aumenten y las empresas nacionales reemplacen la producción chilena genérica por la extranjera. Por eso es fundamental que los comerciantes, emprendedores, profesionales y técnicos enfoquen su plan hacia la entrega de bienes o prestación de servicios diferenciados, escasos, con calidad y un servicio de postventa priorizado. Nosotros ya le sabemos las mañas a cada clienta, entonces sabemos, bueno, por supuesto sabemos las tallas y los gustos de cada una. Sabemos qué ofrecerle a cada una. Tenemos tickets de cambio, la mercadería que no es probada por el cliente, si es para un regalo o qué sé yo, le damos un ticket de cambio. Entonces eso es muy importante porque eso ayuda al cliente, que tiene la posibilidad de comprar algo y que sabe que se lo puede cambiar. Piense en qué usted es bueno, el mejor del barrio. Luego, qué le pasiona hacer, fabricar o vender. Y solo luego de eso, dónde hay una oportunidad de mercado, dónde puedo ganar dinero que haga rentable mi inversión. Después de haber estado al otro lado del escritorio, haber sido empleada por 35 años, hoy en mi propio negocio me siento muy contenta y pienso que todas las personas tienen opciones en la vida y tienen que optar por la que más puedan desarrollar y mejor. En el comercio la ubicación y uso de vitrinas es fundamental. Yo siempre digo, las vitrinas venden. Mi hija hace las vitrinas y ella le hace la decoración de las vitrinas y realmente siempre lo que se pone en las vitrinas es impresionante, porque van las tenías armadas. Entonces eso, además que tenemos todo. Nosotros tenemos, porque tenemos dos locales, tenemos una zapatería también que está aquí a la vuelta y entonces la permenía completa del zapato para arriba es de aquí de la tienda. Con solo poco más de 16 millones de habitantes en Chile, pensar globalmente desde lo local, o sea, exportar debe ser una prioridad. Pero no solo pensemos en bienes físicos, también destacamos emprendimientos que descubren y colocan en valor oportunidades, como OneBuy, una plataforma de internet que permite comprar y vender por medio de las cuentas de redes sociales. Así, cualquier persona o comercio que utilice Facebook o Twitter para interactuar con sus clientes, con OneBuy puede vender en cada posteo que hace. A partir de las propias cuentas que los comercios tienen hoy en día en Facebook y Twitter, OneBuy lo que permite es que puedan vender. Al fin y al cabo es poner la tarjeta de compra, es poner el POS, el punto de compra, en Facebook y en Twitter. Es así, es sencillo. Virgin Mobile Chile se asoció a OneBuy para desarrollar un sistema de recargas en redes sociales, Twitter y Facebook, convirtiéndose en la primera compañía de telecomunicaciones en el mundo que ofrece este servicio a sus clientes. Uno sale con un hashtag y la palabra recarga, y lo que uno hace es mandarle un mensaje directo a la cuenta, por ejemplo en el caso de Virgin Mobile, a la cuenta Virgin Mobile. Y entonces si lo pensáis bien, al final es una conversación que estás teniendo tú con la marca. Es una conversación directa. Tú le estás diciendo como usuario, Virgin Mobile quiero que tú me recargues. Pero si no tienes posibilidad de acceder a estas plataformas, existen emprendedores que desde una ciudad pequeña ofrecen cualquier producto disponible a nivel mundial y te lo trae a la puerta de tu casa. Se dan ejemplos, por ejemplo en casas comerciales en otros países donde los recintos se han reducido tamaño, son recintos mucho más pequeños, ya no son locales de 2.000, 4.000 metros cuadrados, sino que son locales de 400 metros cuadrados, donde son verdaderos salas de venta digitales, donde la gente puede ir ahí, hace su pedido, tiene consulta, y luego le despachan directamente a su domicilio las cosas que van comprando. De esa manera yo puedo tener en localidades rurales o muy pequeñitas el mismo nivel de acceso a servicios a tiendas grandes que hoy día, por temas del modelo que estamos acostumbrados, no son viables. No todo el futuro del comercio en Chile está basado en tecnologías de información. También hay desarrollos socialmente responsables y rentables como la empresa Algramo, que se dedica a vender con dispensadores de productos en pequeños almacenes de barrios con población vulnerable. Actualmente en Latinoamérica miles de familias pagan mucho más por los productos del día a día. Con unos compañeros de universidad nos fuimos a vivir a una población, el sector más vulnerable de Santiago de Chile, llamado La Graca. Y fue en este lugar, viviendo con los vecinos, que nos empezó a afectar este problema. Compramos al día a día en pequeños formatos, pagando mucho más que si comprásemos los formatos más grandes. Por esto, quisimos buscar una solución y creamos Algramo. Una alternativa justa para un problema de miles de familias. En logística, Chile ha avanzado mucho. Hoy, el transporte de carga por carreteras realizado por empresas de menor tamaño es posible. Esta realidad convive con las grandes flotas que recorren los caminos del mundo, en coordinación con la carga y descarga de los puertos, y como en el caso de Europa, la conexión con el transporte ferroviario. La clave para el éxito está en tener una logística que funcione como una cadena de valor eficiente. La creación de 50 centros empresariales, que van a ir asociados de 15 centros de exportación. Esa es una oportunidad concreta que la gente tiene que aprovechar. Nosotros también, como CNC y con las cámaras regionales, la queremos aprovechar porque entendemos que es una vía y una posibilidad para que los socios de las cámaras regionales realmente puedan conocer y puedan avanzar y lanzarse en esta aventura, que es exportar productos que muchas veces son de alta calidad y solamente no lo hacemos porque no sabemos cómo. En las buenas prácticas para el futuro del comercio y la logística, hemos revisado algunos casos y tendencias. Sin embargo, en función del desarrollo sustentable del sur de Chile, es necesario incorporar la variable de seguridad de los trabajadores en todos los procesos de una empresa de bienes y servicios. La productividad, la calidad y la seguridad ya van de la mano. No podemos hacer un producto de calidad, no podemos entregar un servicio de logística de calidad sin que no tenemos las condiciones seguras. Si no tenemos prevención de riesgo en nuestra área de trabajo, no vamos a poder producir. Y si no tenemos producción, la calidad también de producto o de la logística no va a generar un resultado óptimo. Te invitamos a mantenerte informado sobre las noticias, cambios y conflictos que ocurren en el mundo, pues la globalización nos afecta en nuestra vida diaria, más pronto y decisivamente de lo que siempre ha sido. Solo recordemos cómo afecta a las ventas y la percepción del mercado, la marcha de la economía china, la inseguridad, el alza del petróleo, epidemias como el ébola en África y la posibilidad de un conflicto mayor en Europa. Todos son aspectos a considerar en cualquier empresa nueva o antigua, grande o pequeña, ubicada en una gran metrópolis o en el sur de Chile. Procarne. El secreto del sabor está en el origen. Ayepse de Osorno, formación profesional técnica superior. Coprincen, liderazgo y confiabilidad en el agro. Aldea Los Gardines, Cadañas, Quincho y Piscina, solo 3 kilómetros de Osorno. Inacap Osorno, la Universidad del Aprender Haciendo. INE Remewe, Investigación y Tecnología para el Agro. Asociación Gremial, Dueños de Camiones Osorno. Bienvenidos de nuevo. Queremos agradecer a nuestros oficiadores, quienes nos han apoyado en esta temporada de ZOS Futuro. INE Remewe, Aldea Los Jardines, Procarne Mafrisur, AIEP Osorno, Inacap Osorno, y en este capítulo, la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno. Hemos planteado en este programa el objetivo de desarrollar los temas en forma positiva, motivar, compartir, soñar despiertos. Así hemos definido el propósito de ZOS Futuro y ese es el objetivo con el cual estamos abordando los temas. También no podemos dejar de explicar algo que nos parece importante para nuestra audiencia y que tiene que ver con definir lo que es el retail, el comercio, la logística. El retail en español es el detalle del consumidor o la tienda donde las personas compran al detalle. Es decir, donde viene una mercancía que es distribuida por alguien, es vendida en un lugar donde accede un consumidor final. De eso trata lo que es el retail y conocemos muchas marcas grandes, locales, pequeñas relacionadas con eso. De eso trata el retail. Vamos a pedirle a Ramón que nos pueda contar efectivamente lo que tiene que ver con el comercio, cómo lo define y cómo se entiende el comercio. A ver, comercio yo creo que todo el mundo lo entiende. Estamos hablando de la acción de transar algún bien particular. Lo que yo creo que pudiera quedar más en duda tiene que ver con conceptos de logística asociada al comercio. Y yo creo que logística ya en sí es una palabra compleja que cuesta mucho para el común descifrar su significado. Pero en términos muy simples y para que la gente que hoy día nos escucha pueda hacerse una idea más o menos general. Desde el punto de términos de la línea de producción hasta que llega al cliente final, todo entre medio, es logística. O sea, desde el despacho, el bodegaje, el transporte, hasta que pueda llegar al cliente final. Se dice que hay, en términos de conceptualización de logística, cinco elementos que determinan si la logística está correcta. Vale decir, si llegó al cliente correcto, si llegó en los tiempos correctos, de manera igual, si llegó en buen estado el producto, si ese costo fue el costo más bajo, y si durante el proceso, digamos, de entrega de ese producto, el cliente quedó satisfecho. Eso, entendido como concepto, es la logística y por lo tanto hay muchos ámbitos de los cuales las empresas hoy en día están explorando, pero también por ahí algo que plantea que es la principal posibilidad de apalancamiento económico, de rentabilidad que puede tener una empresa hoy en día, porque son tantos los recursos que se mueven en torno a la logística que empresas pueden quebrar o no quebrar producto de un buen sistema logístico. Y relaciona, Luis, al tema del manejo de la logística y lo que tiene que ver con la combinación con el comercio electrónico. Revisamos en la nota de mejores prácticas, eso es algo que viene y aumenta. Ustedes, como Comprincent, ¿cómo lo están abordando? ¿Cómo piensan abordarlo en el futuro? Desde la logística al retail, comercialización de productos. Bueno, como Ramón viene indicada, la verdad es que preocuparse de la logística, en la entrega de los productos y asociarlo a eso, a la compra electrónica, es algo que hay que pensar que se viene de aquí a un par de años más. Como Comprincent, la verdad es que estamos pensando y estamos preocupándonos de antemano a ese nuevo concepto de comercio que vamos a tener y nos estamos preparando para eso, ya sea a través de mejorar nuestras bodegas, ampliar, tener centros de bodegaje para entrega y la entrega después a predios. La verdad es que cada vez va a ser más recurrente que las empresas tengan que ir a los campos, a que los campos vayan a las empresas a buscar sus productos. Por lo tanto, creo que el concepto de logística lo tienes que asociarlo todo rápidamente, porque esos cinco puntos que tú nombraste son fundamentales. Es decir, el hacer bien o el hacer mal la entrega de un producto se basa en la relación que vas a tener después con ese mismo cliente. O sea, justamente el tema de logística lo podemos encadenar en ambos sentidos, lo que tiene que ver con importar productos y distribuirlos a nivel local, en los campos, en la zona urbana y a su vez el poder exportar. Y dentro de eso, Ramón, la preocupación de Multigremes, y tú también has sido parte interesada y has sido muy insistente, en que nosotros en la provincia de Osorno, sur de Chile, somos una zona logística por esencia. Un puerto seco, ¿cierto? ¿Podrías un poco contarnos cuáles son las ideas de fuerza que hacen que nosotros nos desarrollemos en el futuro con mayor viabilidad en este tema? Bueno, efectivamente lo que tú planteas y que yo lo he planteado ya desde hace un tiempo, la ubicación geográfica de Osorno, el paso Cardenal-Samoré a la distancia que estamos, hacen de esta zona una zona que es estratégica por excelencia desde perspectiva logística. Somos en la última ciudad de Chile que conecta con la zona austral de nuestro propio país. Desde aquí el tránsito Chile-Chile que se hace por Argentina, Osorno es la última gran ciudad que hay antes de llegar a Punta Arena o a la zona austral cuando se hace transporte terrestre. El tener paso expedito gran parte del año, nosotros tenemos y tenemos la fortuna de tener Cardenal-Samoré como uno de los pasos que mayor viabilidad tiene, porque no para, no se corta su tránsito en gran parte del año, implica que podamos tener tránsito tanto de comercio exterior, de importación como de exportación, incluida cargas anchas porque no pasa por un túnel. Ramón, también cargas aéreas por ZOS, justamente en nuestro aeropuerto Osorno que da nombre también a nuestra empresa. Entonces, hoy día, lo que plantea tú Luis, o sea, el comercio exterior para Osorno es tan relevante como que podamos llegar con productos de mejor calidad y más económico a nuestros productores agrícolas, por lo tanto la importación de productos es un canal que debemos acotar en términos logísticos para poder llegar a precios mucho más reducidos. Hoy día tú nos contabas que elegiste Talcahuano, la octava región, para poder hacer importación, pero eventualmente pudieran ser otros puertos más cercanos o eventualmente vía Atlántico, traer Argentina, terrestre, buscar los caminos más expeditos para llegar a un producto final al menor y mejor precio. Y con esto, cierro un poco, América se descubrió por la búsqueda de nuevos caminos y nosotros tenemos que entender eso como un mensaje permanente, tenemos que ser capaces de encontrar nuevos caminos para hacer del comercio y en esto la logística como eje central, el futuro de Osorno. Nuevas rutas para el comercio justamente fue de los propósitos de descubrimiento de América. En ese sentido, los camioneros del sur de Chile, especialmente de Osorno, han tenido un rol fundamental. Yo soy parte de una familia de camioneros justamente y en ese sentido que nos apoyan en este programa es muy significativo también. El transporte de carga por carretera es un elemento fundamental. Ustedes han hecho innovaciones también relacionadas con el transporte de ciertos productos para el agro en alianza con transportistas, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, como decía Ramón, hace un tiempo atrás cambiamos nuestros puertos. En general, cuando hablamos de comercio exterior, mucha gente lo asocia con exportaciones. La verdad es que nosotros, como Copenicem, somos principalmente importadores de productos y los puertos que utilizamos principalmente eran el puerto de San Antonio del Paraíso, lo cual hacía súper difícil nuestra logística. Muchas veces teníamos que usar hasta dos empresas de transporte para traer un solo contenedor. Y la verdad es que hace un tiempo atrás decidimos trasladarnos, nos trasladamos a Talcahuano. Y la verdad es que, tomando en cuenta que el viaje marítimo se toma un par de semanas más, en lo que es logística de transporte terrestre, ha andado muy, muy bien. Ahora, lo ideal, lo ideal obviamente sería poder tratar de que todo nuestro puerto sea o Puerto Montt o Corral. Pero lamentablemente tenemos que usar Talcahuano. Creo que, como es un programa de futuro, hay para pensar y donde uno puede crecer bastante en ese sentido. Y lo otro, en relación también a lo que es exportación y a lo que es logística, hay que pensar que acá en las mañanas cortan tulipanes y después en las tardes o al otro día están en las florerías de Europa. Por lo tanto, hay una cadena de logística que uno puede potenciar fuertemente acá en la zona. Y una oportunidad de futuro también lo representan el tema de los bodegajes en frío. Con la exportación de esta zona, tanto de salmones, carne, en niveles internacionales, es muy importante mantener la cadena de frío. Entonces es una oportunidad también para inversionistas, para la gente que tiene bodegas, que muchas veces están vacantes, que no hayan a quién arrendárselas. Hay una fuerte demanda, a medida que crezcan las exportaciones, a requerir mayor bodegaje para sostener cadenas de frío. Es una oportunidad de futuro también que nosotros como ZOS... El bodegaje, sin duda, que tiene mucho que ver con lo que podamos hacer en términos logísticos, cómo podemos reducir las rutas y acotar y reducir los precios de transporte, que eso es un poco la finalidad. Y por favor, entiéndanme, amigos camioneros, que están... No significa que le bajen el precio por kilómetro. A través del aumento de las exportaciones. Sino que sea mucho más eficiente. O sea, que vaya con carga hacia allá y vuelva con carga hacia allá del mismo cliente y por lo tanto hay una menor contaminación, un menor desgaste asociado al transporte y por lo tanto también mejores costos de operación. Se trata de eficientar cada uno de esos procesos. El bodegaje y entender, por ejemplo, un gran bodega como Puerto Seco o Sorno, donde nosotros pudiéramos concentrar acá las mercaderías provenientes de Puerto Montt, provenientes del norte hacia la zona austral, que puedan salir hacia Argentina o a Brasil vía Argentina, como salen muchos salmones hoy día, o importaciones que se hagan y que se puedan administrar acá, puede hacer de que el transporte de carga también, el transporte por carretera, sea mucho más expedito. Yo no veo inconveniente alguno, a lo mejor lo hay, pero yo no lo veo, en que los camiones brasileños vengan hasta Osorno a buscar el salmón y no tengan que ir hasta Chiloé. Y que ese transporte entre Chiloé y Osorno lo haga un transportista nacional. Que la importación se haga hasta ciertos destinos y que localmente nosotros podamos consolidar carga. Que no gastemos tanto vehículos, camiones, contaminación, generemos contaminación, por 4.000, 5.000 kilos de carga de un camión que tiene capacidad para 30.000. Ramón, queríamos nosotros dar inicio ahora a una parte nueva del programa. Disculpe a que volvamos después sobre el tema de logística y cerrar nuestro programa. Y antes queremos mostrar una nota relacionada con una sección que hemos llamado Tester. Vamos a probar algunos productos y servicios, en este caso ligados al agropecuario. Vamos a probar, por gentileza de INI Remego y su laboratorio de suelos, los distintos tipos de fertilizantes. Aquí no hay marcas comerciales asociadas, sino que las características es lo que vamos a ver en la siguiente nota de contexto, Tester. Hola, hoy día vamos a comentar sobre las distintas alternativas de fertilizantes nitrogenados que existen disponibles para la agricultura. Esto puede ser para aplicación en cultivos, aplicación en praderas, aplicación en la huerta, la doña de casa. Hay distintas alternativas. Lo que normalmente se conoce es el fertilizante nitrogenado tradicional. Este es un ejemplo, se llama Aurea, y se encuentra disponible siempre en el mercado. No hay fertilizante que sea malo. Lo que pasa es que cada uno tiene un nicho o una oportunidad que hace más eficiente su uso. Entonces la Aurea es mayoritariamente el que más se prefiere. Sin embargo, y debido a los desafíos tanto económicos como ambientales que enfrenta el planeta, la industria de los fertilizantes ha hecho un esfuerzo por generar nuevas alternativas que tienen diferentes características. Hoy día vamos a comentar un ejemplo de ellas. Estos fertilizantes que ustedes ven aquí de distintos colores son todos fertilizantes nitrogenados pero tienen algo que los hace diferentes. Estos dos que están acá, de colores azules, tienen lo que se denomina inhibidores del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que es esencial para el crecimiento de las plantas pero que sufre una serie de transformaciones en el suelo asociado a microorganismos, a bacterias que están en el suelo. Entonces, pensando en eso y pensando en que esos procesos hacen más ineficiente el uso del fertilizante que se aplica, la industria ha generado este, por ejemplo, que es un fertilizante que contiene un inhibidor de la volatilización. ¿Qué significa eso? que evita que el fertilizante que yo aplico se pierda al aire por efecto de la temperatura o del viento, por ejemplo, en nuestra zona. Entonces, este es un grupo de fertilizantes que se encuentra en el mercado que permite hacer más eficientes las aplicaciones en periodos cálidos, por ejemplo, en la primavera, en el verano o en un otoño cuando este es cálido. Y eso permite que el agricultor o la dueña de casa tenga una alternativa que antes no existía. Este otro grupo de fertilizantes lo que hace es favorecer que el uso del fertilizante sea más eficiente cuando ya esté y se incorpora al suelo y evitar que se pierda por lavado del agua, por ejemplo, como cuando llueve. Entonces, este grupo de fertilizantes se pueden usar de mejor manera durante los periodos de lluvia, a la entrada del invierno, durante el invierno o en primavera cuando tenemos, por ejemplo, el fenómeno del niño y estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, este grupo es otro de los que están disponibles en la actualidad. Este es otro grupo de fertilizantes que en vez de tener un químico, los anteriores veíamos que tienen un químico adicionado, lo que tiene es una barrera física que hace que el grano del fertilizante se disuelva más lentamente y, por tanto, dura en el suelo mucho más tiempo. Entonces, cuando los aplicamos a la pradera, por ejemplo, en vez de realizar varias aplicaciones en la temporada, puede que podamos reducir el número de aplicaciones, lo mismo en un cultivo, porque este fertilizante se va a demorar en degradar mucho más tiempo y eso desde dos meses hasta seis meses, dependiendo del tipo de producto que usamos. Les invitamos a ver esta nota y todos los contenidos de ZOS Futuro en nuestro canal YouTube ZOS Chile. Hemos estado conversando sobre logística y comercio exterior. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la importancia que tiene, ¿cierto?, la conectividad y la conexión internacional de Chile a través de los tratados de la apertura comercial. ¿Ha habido ventajas en esto? ¿Hay oportunidades? ¿Qué piensas tú, Ramón? Sin duda que el mercado chileno es un mercado demasiado pequeño para cualquier productor o comercializador local y se necesita abrirse al mundo. Esto lo venimos haciendo hace muchos años y lo han hecho consistentemente bien los distintos gobiernos que han pasado y por supuesto que genera un montón de oportunidades. Ahora, ¿quién aprovecha y cómo aprovecha esas oportunidades? Yo creo que hay un claro ejemplo y Luis nos puede contar mucho más gráficamente qué ha significado eso para empresas como Coprincen. Bueno, la verdad que yo le decía que yo soy un adicto al formulario F que es el que hace que la rebaja arancelaria cuando importamos a los países que tenemos libre comercio. Ya, por ejemplo, nuestras importaciones tanto de Europa o de China se han visto afecta a este descuento y la verdad es que ha sido súper útil. Pero yo creo que estamos usando más esa garantía a los importadores que es lo que deberían usar para las exportaciones. Y justamente están exportando parece las grandes empresas y las pequeñas están poco subiendo al carro de la exportación. ¿Cierto? Así es. La verdad que hay ejemplos siguen siendo las grandes empresas las que están exportando y no han aprovechado esto pequeñas empresas. ¿Y hay un rol entonces en poder educar, capacitar, dar a conocer? Por supuesto. Bueno, nosotros ya estamos dando nuestro primer paso y nuestro aporte a todo esto que tiene que ver con la carrera de logística o de administración de empresas de convención logística que tenemos y de la cual esperamos empiecen a salir las puntas de lanza que vayan gatillando y mejorando lo que significa el comercio exterior. O sea, a partir y apalancado de lo que significa eficiencia logística poder llegar de manera competitiva a mercados externos y encontrar nuevos mercados. Pero, ¿hay tareas pendientes? Hay tareas pendientes. Todo lo que tiene que ver con comercio exterior es una tarea pendiente. Todo lo que tiene que ver con manejo de idioma, manejo de inglés es una tarea pendiente. No podemos pretender salir al mundo si queremos que todo el mundo nos entienda en nuestro idioma, que ni siquiera es español, es chileno. Por lo tanto, tenemos ahí desafíos y tareas pendientes que como instituciones de educación estamos, por supuesto, llanos a abordar y trabajar. Sin embargo, aquí, y no quiero sacarme la culpa, pero sí creo que es un tema que también tiene que ver con todos, con la familia, con los colegios y entender que hay que ver más allá de la realidad local lo que hoy día significa un trabajo u otro, sino que el futuro, como bien lo dice este programa, miremos el futuro para ver qué vamos a educar o cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y justamente en relación con el futuro, con la educación y con que la gente tenga la posibilidad de aprender cosas nuevas como ha sido el sello de este programa, es que tenemos que preparar una nota de nuestro tema contingente de este capítulo y que trata justamente de entender cuán importante es conocer el proceso importador y exportador para todas las personas que habitan este país. Así que vamos a ver esa nota y volvemos con el cierre del programa. ¿Por qué es importante saber cómo exportar e importar en el sur de Chile? ¿Cuántas veces hemos escuchado que exportar es difícil y que importar es solo para los grandes actores del comercio? Exportar es vender, entregar y cobrar productos o servicios a clientes que se encuentran fuera de las fronteras del mercado nacional. Al exportar considera algunas diferencias con los negocios realizados en territorio nacional. La diversidad cultural y lingüística implica diferentes formas de comunicación. Existen barreras no aduaneras, formas de negocio, leyes y costumbres diferentes. Los canales de venta pueden ser más largos y pueden existir una serie de intermediarios más complejos y desconocidos que los del mercado nacional. La cadena de costos básicos de producción es más larga. Los costos añadidos de transporte, seguro, intermediación comercial, tasas arancelarias, costos de transporte y logística en el mercado de destino. ¿Es difícil exportar? El proceso de exportación no es difícil si se cuenta con un producto adecuado y con la preparación previa para lograr el éxito. Lo más difícil es la decisión de exportar. Debemos, en primer lugar, conocer el código arancelario del producto. ¿Cómo exportar? Es necesario efectuar un estudio de mercado internacional para definir a qué lugares es posible enviar mercancía con una rentabilidad adecuada. Pasos para efectuar una exportación. Inicie contactos con los compradores en el extranjero ofreciendo los productos que se pueden enviar como exportación, señalando la mayor cantidad de información como precio, calidad de presentación del producto u otra información relevante. La oportunidad de venta en el extranjero es posible cuando el producto es de excelente calidad, tiene la mejor presentación y precios competitivos. Trámites a realizar para una exportación. Todas las exportaciones se realizan a través de documentación presentada ante el servicio de aduanas, trámite que es realizado por un agente de aduana. Se debe contactar a las instituciones fiscalizadoras entre ellas SAC, ISP, Ceremi de Salud y Cernapesca, dependiendo de la naturaleza del producto. Exportación sin requerir a un agente de aduanas. Cuando el valor FOB de las mercancías o exportación de servicios es de hasta 2.000 dólares o su equivalente en otras monedas, para esto debemos saber la diferencia entre valor FOB y valor SIF en una mercancía. FOB es el valor en el puerto de despacho sin contar gastos de envío ni seguros. Para fines de aduana, los cobros no son sobre el valor FOB, sino sobre el SIF, costo de la mercancía más el seguro más el valor del flete de traslado. ¿Cuáles son las ventajas de exportar? Permite ampliar la facturación de la empresa posibilitando su expansión y crecimiento. Nuevos clientes de exportación reducen la dependencia que tiene la empresa respecto a clientes nacionales. Crear una mejor imagen y prestigio. Riesgos de exportar. Elección de muchos mercados. No analiza ni filtra la información disponible. Pretende vender el mismo producto que para el mercado local sin ver los gustos del mercado objetivo. Asiste a cualquier feria sin estudiar los beneficios de su asistencia. No adapta a sus catálogos. No protege sus productos. ¿Cómo se debe importar? Para iniciar una importación es necesario efectuar un estudio de mercado nacional a fin de definir si comercialmente es competitivo el negocio de traer mercancías desde el extranjero en la eventualidad que los mismos productos sean fabricados a nivel nacional. Es necesario evaluar los requerimientos técnicos y administrativos asociados al proceso de importación de las mercancías dependiendo de su naturaleza y uso final. Certificaciones, análisis, declaraciones. Hemos intentado contarte simplemente cómo exportar e importar. Mira más allá de tu ciudad. Busca clientes fuera de tu alcance tradicional. Revisa las condiciones de tus proveedores y sale a vitrinear por mejores condiciones o productos que no existen en tu área de operación. Las oportunidades están. Solo depende de ti informarte, actuar y competir en el comercio exterior para seguir contribuyendo al desarrollo sustentable del sur de Chile. Bueno, después de esta interesante nota sobre el comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, queremos agradecer a nuestros invitados, queremos también a nuestros auspiciadores y personas que nos han apoyado constantemente, nuestro equipo realizador también, a Inet Televisión que ha sido nuestro canal preferente para la televisión local y Radio Sago que también han confiado en este proyecto y por supuesto tenemos que nombrar a nuestros auspiciadores y queremos hacerlo, Procarne, Mafrisur, Inia Remegüe, Aldea de los Jardines, IEP, Osorno, Inagapo Osorno y la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno. En ese sentido queremos darle las gracias a nuestros amigos en esta invitación que le hemos hecho, esperamos seguir conversando con ustedes sobre el futuro y ideas positivas, algún mensaje que quisieran dar al final de este programa, tenemos una secuencia de más programas pero en este capítulo nos gustaría que pudieran por favor enviar su invitación final. Felicitar por la iniciativa, la verdad es que hay que mirar el futuro y en Osorno hay que mirarlo con optimismo, tenemos muchas, muchas, muchas ventajas hoy día comparativas que las podemos hacer competitivas y yo creo que están justamente nosotros como Osorninos llevarlas adelante, tenemos producción de alimentos que es lo que va a escasear en el mundo, tenemos una ubicación geográfica privilegiada, estamos cerca de un paso fronterizo, del mar, de lagos, tenemos turismo, o sea, tenemos todo para salir adelante, yo creo que la mirada y el planteamiento que tú haces de futuro y de optimismo en el futuro es lo que tenemos que tener todos los Osorninos porque la verdad es que estamos en un lugar privilegiado, pero no lo cuenten a mucha gente porque se pueden venir a vivir acá, gente que no lo que es. ¿Y Luis, qué fue tu impresión? Yo creo que más que la impresión el mensaje que dejaría es que la forma del comercio y la forma de hacer negocio siempre está cambiando, por lo tanto, todos tenemos que tener una mirada a futuro para ir sobre este carro que va avanzando. Yo creo que es lo que uno tiene que dejar, es lo que uno pienso que tiene que pensar, Copicien 100 por lo menos así lo está haciendo, por lo tanto, gracias por la invitación, felicitaciones también por la iniciativa y espero que te siga yendo también los próximos programas que hagan. Muchas gracias, esperamos seguir contando con su apoyo, entonces, amigos, que les vaya muy bien y muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muy bien, hasta luego, nos vemos entonces. Que estén bien. Con el auspicio de Procarne, Mafri Sur, Ayeb Cede Osorno, Coprincem, Aldea Los Jardines Osorno, Inacap Osorno, Inia Remewe. Teleférico Cerro Oto, tu mejor invierno en Bariloche, confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve, descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar A la hora de darse el gusto, Tante Frida, los mejores chocolates artesanales, masas, tortas y riquísimas facturas. Tante Frida, el lugar del encuentro, Mitre 660. Villa Winid, resort y spa, el mejor lugar para usted y su familia, el hotel más moderno y las cabañas más confortables. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!